Ellos fueron los primeros en conocer el rostro de la COVID-19 cuando apenas se manifestaban los primeros casos en el país y en la provincia de Holguín. Dejaron atrás hijos, padres y parejas, pero ninguno de ellos dio un paso atrás cuando fueron llamados. Son 35, hombres y mujeres, que si bien antes de esta pandemia ya eran admirados, hoy son considerados como verdaderos héroes. Fue algo difícil, producto que era un virus que aún en este momento no se conoce verdaderamente toda la sintomatología ni toda la clínica que llevan estos casos, pero fue algo lindo poder llegar allí y poder demostrar la profesionalidad que nos han enseñado. Ha sido una experiencia única, inolvidable, por el hecho de estarnos enfrentando por primera vez a una enfermedad de la cual ahora es que estamos aprendiendo. Siempre con un poquito de temor, pero siguiendo las normas de bioseguridad que se nos orientaron. Todo esto se logró gracias a un colectivo de trabajo, empezando desde la pantrista, desde el que nos daba la comida, desde el auxiliar de limpieza, el personal de enfermería, el personal médico que atendió directamente al paciente, personal de asesoría que nos asesoró desde el exterior, pero bueno, lo hicieron. Es decir, que fue un trabajo que dio un fruto, pero un trabajo en conjunto. Estamos cumpliendo con la principal tarea que es salvar vidas a costa de cualquier cosa. En este caso, sin discriminación de raza, ni de edades, de nada. Todos integran el primer equipo de respuesta rápida que laboró alrededor de dos semanas en el hospital militar Fermín Valdés Domínguez y atendieron a Michael y Giancarlo, ambos extranjeros de Canadá e Italia respectivamente. Después del reto que supuso salvar la vida de sus pacientes, cumplen ahora con su periodo de aislamiento, tal y como lo establece el protocolo. Me he sentido bien gracias al apoyo de mis compañeros, del personal que tenemos pendiente de todas nuestras situaciones, que han viabilizado todas las situaciones que se nos han podido presentar. Hemos podido mantener comunicación con ellos gracias a Etexa y a la gestión que hicieron principalmente por aquí, por la institución. Acá tratamos que se sientan lo más emocionalmente posible, sabemos que vienen de una situación estresante, que muchos sufren de una reacción situacional ante esta epidemia, que como antes les dije, es nueva para nosotros. Le damos psicoterapia de apoyo, hacemos charlas por las tardes, en la prensa y hasta ahora tranquilos todos. Tras haberse les realizado el test de diagnóstico rápido y resultar negativo, regresarán con sus familias, las cuales han jugado un papel fundamental en esta etapa. Mi familia ha jugado un papel importantísimo, ya que gracias al apoyo que ellos me dieron me puedo encontrar hoy aquí, porque tengo dos niñas, de las cuales mi mamá se tuvo que hacer responsable, entre ellas una pequeña que es traviesísima. El menos aquí es bastante, a pesar de que uno llama todos los días y como me comunica con todos los familiares queridos, es difícil, es duro. Los niños, la casa, los padres, como quiera que sea una preocupación inmensa para ellos. Mis dos hijos están en este momento solos en la casa, ya son grandecitos, pero han tenido que asumir todas las tareas, además de las que les tocan en el trabajo y en el estudio. Siempre con la compañía del resto de la familia, de los vecinos, de los amigos que han sido fundamentales en la retaguardia. Pero para que nuestros galenos se sientan como en casa, hay muchas personas trabajando en aras de que todo salga bien. Cocineros, auxiliares, los encargados de la logística. Y también conocimos del aporte de un joven usufructuario, Iván Serrano Pérez, quien cada día regala 10 litros de leche, además de donar viandas, especias y rosas para las mujeres. Esta donación con los médicos, que son los titanes de la revolución en este momento, para que se sientan apoyados y ver cómo nos ayudan a combatir esta terrible enfermedad que nos está enfrentando. Volverán a sus hogares para abrazar a los suyos y dentro de 14 días retornarán a las instalaciones hospitalarias donde se requiera su presencia. Ellos están dispuestos a vencer el nuevo coronavirus, adquirir experiencia y dejar atrás esta pesadilla. Jorge Pérez y Lisania Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.